Hola equipo, bienvenidos y bienvenidas al canal SDU, yo soy Bárbara y hoy vamos a hacer juntos clase de cardioaplótico. Hoy os doy bienvenidos y bienvenidas de estudios de Polideportivo Malía y lo que te presentas para clase de cardioaplótico, lo que tienes que saber, ejercicio de clase de alto impacto, bastantes saltos y trabajo completo, vamos a trabajar cuerpo completo. Lo que vamos a hacer hoy, si te acuerdas, hace una semanita que hicimos, ejercicio plancha, ejercicio plancha, ejercicio plancha, hoy va a ser diferente, hoy vamos a hacer ejercicio, cardio, ejercicio, cardio, ejercicio y cardio, vale, os hay que prepararte para sudar mucho y sobre todo para disfrutar. Necesitamos una esterilla, toalla, sin material, vamos allá, primero calentamos, utilizamos, estiramos y luego vamos a trabajar, vamos por ello. Vale, bien. En el otro paro en un sitio, trota suave, poco a poco empiezo a llevar los cables al tu bater, bato los hombros de las orejas, relajamos los brazos, brazos del bolero, y firma lo otro medio. Desde aquí también, vamos piernas hacia la otra, firma los tubillos, cuidado que clava trae. Pies de volte, trato, limpia hacia atrás, vuelve piernas hacia otra, y corriendo, y corriendo, damos la altura dentro. Bien, salta suave desde la derecha a la izquierda, relajada, empieza a ampliar un poquito el salto, y trata de confundar las rodillas, siempre con los saltos al lado. Ahora, colchón a las piernas, lleva el pecho y claramente levantamos la chunga desde las paredes, y ponemos un poquito más ganas de descalentamiento. Cuatro, tres, dos, un poco... Ghit, la derecha, izquierda, izquierda, top, 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 top. Manténlo en pie en el último edad, es un volante, es timbra bien, si lo necesitas puedes apoyar los gritos. Cuatro, tres, dos, Última, trotar, cambiamos a vijeras, pecho anotado, ambos pies en suelo, correr de nuevo, jumping jacks sin brazos, sin brazos, céntrate, juntas las rodillas hacia el cuerpo, añade brazos, dos, ocho, siete, seis, cinco, tres, dos, trotar de nuevo, y empiezo a levantar las rodillas, empiezo a levantar las rodillas hasta las rodillas, hop, 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 bien, algo más alto en la frecuencia, sprint, y ahora abajo, la frecuencia más alta, otra vía, tapen, y pongas sprint, 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 y tapen, bien, trotas, joven, relaja, hombros atrás, brazos, piernas, 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 arriba, robo con sol, derecha, izquierda, ánimo, la rodilla, pides cruzón, piernas, dirección, robo con sol, brazos atrás, brazos adelante, bien, a apoyar tus Campus Correo, firma las escaleras, apretaba la balda, un poco a poco, un poquito más rápido, no quiero que asesos, sino eso, Bien, para los pies, peso a la derecha, peso a la izquierda, carreras atrás, pecho delante, ahora a la derecha, mano izquierda, os muevo la ruta arriba, y cambio. Y sigue. Dos más. Última. Soparán los dedos, pero los encima de las piernas, mueven la derecha, pierna, carga los pies a los bastones, levanta el pecho. Stop, manos a su lado, a la plancha, lleva las carreras, los pies atrás, y a vuelta. Bien, derecho a la derecha, remotes con las carreras, y cambia. Y cambia. Y cambia. Dos más. La escala recta, trata de estirar la rodilla atrás, a la plancha, empujas de arreglas alto, y vuelva a la plancha. Cuatro más. Y se caiga constantemente hasta el suelo, y estira la columna. Última. Stop, aguanta. Acepta, aceta los pies a las manos, y con la columna no revuelve. Sacude piernas, sacude brazos, y vamos a crueldos. Veinte minutos de trabajo pasado. Seis ejercicios. Comenzamos. Primer ejercicio. Ojo. Segundo ejercicio será cardio. Segundo ejercicio, me miras a mí. A ver qué hacemos. Primer ejercicio, más impacto, entre comillas, metido a la clase. Tancada. Derecha adelante. Juntas pies, saltas al otro lado. Izquierda adelante. Juntas pies, saltas al otro lado. Piedra derecha, junto salto. Izquierda junto salto. Interno hoy, treinta segundos, ocho para descansar. Trabajas. Ejercicio, acelera, piernas, pecho, brazos, abdomen, lo que sea, y luego el carril. ¿Vale? En total vamos a hacer seis u ocho ejercicios. ¿Vale? Preparamos. Ponemos un poquito más gas a esta música. Y vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ok, treinta segundos, hasta acá. En piezas con la pierna derecha y delante. En piezas con el centro y saltas. ¡Vamos allá! ¡Vos! Juntos pies, salto. En alta cara, lleva la rodilla encima del otro lado. Otra rodilla atrás del sur del delante del otro lado izquierdo. Juntos piernas, salta y la pierna pierna. Ocho secundores. Tres, dos, dos, dos. Rebaja. Primer ejercicio, traigo. Jumping, get, ataco. Solo volvemos. Prepárate. Tres, dos, manos. ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop! Oye, si crees que no. Para el temeo. Es el primer cambio. Hay que subir las pulsaciones. Hasta el techo. Apreta. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Manos. Manos. Nachiro de los puntos. Un poquito más. Flecciones. Baja, sube. Derecha y izquierda. Baja, sube. Derecha y izquierda. Vamos. Pecho alto de los. Toros. Toros. Toros ligeramente atrás. Ací a las costillas. Obvio, es más difícil. Puchaos si no puedes bajar. Vuelas. Stop. Arriba. Seguro de ejercicio. Ligeras. Lo mismo en el calentamiento. Prepárate. Ahora. Hop, 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 hop. Vuelas. Vuelas. Mueve las piernas. Pecho alto. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, dos. Siguiente. Sentaría. 180 grados. Hop, 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 hop. Vuelva al centro. 180 grados. Vamos. Separa los pies. Levanta el pecho. Calera es la alza de las marías. Y juntas los pies rápidamente al centro. Y con las tetanías giras. Al otro lado. Vamos. Siguiente. Cardioca. Tapia. Tienes super abiertas. A ver si las prefieras. Tres, dos. Vamos. Cuarto ejercicio. Sexto ejercicio. Tres. Tres, dos. Siguiente. experten. Tres, dos. con la seta dedica a la pancha, mirar por la espalda, desde aquí pero abajo, peso de la supe sobre tus paredes, vuelves a la pancha y dices ahí arriba los saltes, vamos. 1, 2, 3, 2, vamos, sprint. y arriba pecho grande pierna con garganta recalcamos eso, lo que veo a veces no escribe utilizo los brazos y estoy rápido vasos retomamos 3 2 1 1 primera ejercicio tangada salto me dejo piquita por cadena que me molesta posicion tangada rogi job dinge preparate 3 2 1 tangada salta sin impacto se queda hasta abajo haces un pequeño con impacto y a los tambores el pulete vamos vamos rodillo atrás abajo 3 2 1 como que vamos jumping jack todo lo que puedas avance go respirar respirar pecho alto los trenes activamos con la cura del pecho mucho la cura de los hombros vamos patando la espalda y piernas 3 1 push up un push up un cuadra prepérate vamos un push up un cuadra un cuadra lo que es una cosa a veces es que lo mantengamos a lo que me firmen y hacen las mismas cosas piensa la espalda derecha y otra cosa hombros y alante de las manos cuando bajas va ultima arriba ligeras a saco prepárate 3 2 vamos hop 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 vamos 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 estante pulidas columna larga respirante uh bien dos brazos 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 de corredor 3 ya stop sentaria 180 con la de la posada dentro empezamos a la derecha prepárate go hop gira un uno más caderas levanta altitud si no quieres alta sentaria 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 sin salto pecho alto todo la lata 5 segundos dos dos stop siguiente cardio uh tapping a la pierna vamos pico vamos sexto ejercicio de granos más vamos dos manos vamos pecho alto si es rápido así un poquito más rápido bajo verás si fue lloro también puedes 3 2 stop uh muy bien entre el partido hacer la mano preparate 3 2 vamos hay que activar la mano la parte baja cuando subes a pedo abajo con los sueltes dos di poz ha no es con es está un com es 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 vola ya bien vamos, vamos, vamos ya, ya, ya cuatro tres, dos, uno una más una ropa más coge aire respira hacemos una más y acabamos prepárate cinco segundos y vamos allá si tienes agua, échate un ratito cinco segundos empezamos con la tampada si puedes, decidas con puertas en el salto, reduzca las piernas al pecho tres dos vamos recoge las piernas al pecho esto aire vamos es la última ronda que puedes permitir ir un poquito más exacto va tres dos última so jump in que prepara vamonos galer 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 este ejercicio voy a solucionar dos maneras aquí aquí de donde no nos salga o aquí donde arriba sube el cuerpo la segunda cubierta es la buena vamos fechiones cuatro temprate tres dos go doble 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 mantabas con tu nueva ¿verdad? no miras mis pies sino un fin que te va a ser igual diez segundos uno tres dos vamos arriba coge aire tijeras a saco y tendremos un poquito más rápido tres dos manos muy bien va actividad y galáctica son diez segundos son diez segundos son diez segundos vamos manos manos vamos un equipo diez dos stop aire respira senta guía ciento ochenta dos dos vamos vamos abajo frenas abrigo explotas vamos vamos que queda activo ocho segundos son tres dos stop coge aire coge aire coge aire coge aire tapir abre tijera tres dos uno va atrás dale 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 pecho más delante uno es más abajo diez más caminos vamos abre tijera abre tijera diez nueve ocho nueve siete due quattro diez nuez ocho ok le de ultima vol fin entre pasito a punto alto salto los dos vamos vamos una aguanta 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 cinco segundos una más uno último ultimo ejercicio luego cinco veintios abdomen vamos sprint yada 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 respiramos Vámonos. Diez segundos. Ya está. Cuatro. Tres. Dos. Stop. Coge aire. Bien. Vamos a poner la promesa. Cinco minutos. No stop. Cinco minutos sin parar. Preparate. Comenzamos desde la plancha. Plancha, plancha lateral, plancha normal, lo que sea. Cinco minutos. Vamos a por ello. Coloca. Manos debajo de los hombros. Aprende la tuve. Y vamos a la plancha. Ahora. Cinco minutos. Plancha. Tres. 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 delante estira las rodillas desde aquí acertas así que levamos las caderas al rato y vuelve atrás ahora con la izquierda izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha e izquierda sigue, 4 veces mas por el corte tratando de montar las caderas fíjate que las caderas quedan todo debajo y rodillas que llegan al suelo una mas quédate baja los antebrazos aguanta abdomen firme, rodilla derecha al suelo izquierda, derecha izquierda hop, hop, hop hop 4 3 jump stop rota plancha lateral levanta el brazo ombros en una linea levanta las caderas empuja las caderas a otro quédate y si puedes levanta la pierna aguanta baja baja al centro y rota otro lado estira el brazo levanta el pecho y vuelve a la pierna vuelve al centro quince segundos dos tres dos uno dame la vuelta su pante puja arriba estira piernas arriba de hecho dos minutos más dos levanta las caderas dos en pos en pos en pos el pie de derecho del brazo folk el juego al centro diez nueve ocho siete seis uno u uno ya se nota nos queda novenos segundos alterna 10 9 8 7 6 3 2 2 manos tras todas flexiones las piernas bruta rodilla con y cambia y cambia y cambia y cambia al final flexiones las piernas vamos vamos 4 3 2 stop juntas las piernas al final de los brazos y tus indígenas desde el alto lo voy a seguir hasta la cabeza no te quedas tras las piernas que te vas a comer no para que se puede hop 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 30 segundos stop levanta y aguanta hay que librarte veis su violencia la espalda recta muy bien y cambia pierna derecha y izquierda y mueve el torso mueve y se sienta las piernas vamos 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 10 9 8 7 6 stop aguantamos 4 segundos brazos hacia arriba pecho alto 4 3 2 stop relajamos muy bien lograron gran trabajo equipo estira y nos vemos hasta la siguiente chao 6 2 6 5 6 6